Hola chavales, aquí estamos en un nuevo episodio de FIFA 14 modo carrera con la Unión Deportiva de las Parmas Episodio número 11, en el cual nos enfrentaremos al Sporting de Gijón Aquí va a iniciarse ya este partido con la Unión Deportiva de las Parmas a su izquierda, el Sporting a sus derechas Ahí la lleva David, David se equivoca, la recupera López Garay, López Garay para Alexis, Alexis va a tirar, tira Alexis Te tiene Barbosa, que buena ocasión del Sporting de Gijón, ahí la lleva Mayor, Mayor sigue Mayor, Mayor se va de uno, sigue Mayor Mayor va a tirar, tira Mayor, tiro al palo y despeja la defensa del Sporting de Gijón, vaya tiro al palo de Mayor Ahí la lleva Aitami, se va Aitami por banda, Aitami va a recortar, recorta Aitami, Aitami va a centrar, senta Aitami Para la tuba de volea y fuera, ahí va a sacar Vicente Gómez de corner, saca Vicente Gómez, despeja la defensa Mayor, sigue Mayor, balón para David García, David García tira y despeja la defensa del Sporting Ahí la lleva Hernán, sigue Hernán, 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 Hernán se va de uno, sigue Hernán, Hernán pancará, tira Hernán, fuera Con el que va a sacar Lora, Lora se entra, para Sespovi y detiene Barbosa Ahora lleva Luis Garay, Luis Garay para Lexi, 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 batía el 10 y fuera El tiro de Lexi se ha salido fuera por muy poco Y aquí finaliza este partido entre la gente deportiva, vamos a ir al Sporting Y como ahora veréis ha sido un partido muy, muy, muy malo, con pocos tiros, la posición muy volada Ha sido un encuentro en el cual todo el partido se ha dedicado a jugarse en el medio campo La perdía uno, la rompe al otro, la perdía el otro, la rompe nuevamente el otro Ha sido un partido muy, muy malo, solo jugado en el medio campo Y como vemos las palmas sigue primera a solo un punto del segundo que será a la vez Y el Saragosa que es tercero también está a un punto ahí volado Pues nada ya vale, espero que os haya gustado este partido Like favoritos y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!